Este es un sueño, y a partir del 29 de octubre del año 2012, lo hemos comenzado a concretizar. El compartir un sueño, el compartir con los dueños de la casa, qué es lo que nosotros pensamos y queremos. Y en este sentido, yo creo que también la actividad que estamos realizando, unos guatemaltecos, de soñar en servir a su patria y a su sociedad, de soñar y de servir a nuestros amigos de Quetzaltenango, es una parte importante. Porque el Comité Olímpico está haciendo uso de su derecho de presentar una ciudad candidata. Pero más importante, lo que voy a decir, estamos haciendo uso de nuestro derecho de poderle servir a los guatemaltecos y de motivarlos para que sueñen. Pero muy especial, estamos haciendo uso de esos derechos para poder trabajar, hombro con hombro, con todos los ciudadanos de Quetzaltenango, de Sobola y de Tónico PAN, que son el punto neurálgico del proyecto Quetzaltenango-Tónico PAN. Como ente estratégico, creemos que las Olimpiadas no solo vienen a dar las infraestructuras, sino que también promueven el emanamiento nacional, internacional y regional. Creo que este es el tipo de iniciativas que se tiene que tener para generar polos de desarrollo en las áreas del interior del país que lo necesitan urgentemente. Muchas gracias. Creo que va a ser muy importante para poder atraer inversión. No cabe duda de que en Quetzaltenango se puede ver su historia en un antes y un después de los juegos. Y estoy convencido de que el crecimiento económico tiene que darse. Todos tenemos que poner atención en que cualquier cambio que se vaya desarrollando en estos años tiene que estar vinculado con los juegos centroamericanos, para que así podamos tener ya la infraestructura. Definitivamente aquí van a haber muchos beneficiados y esto se lleva de una buena forma. Creo que la industria hotelera puede tener un repunte económico. Obviamente el tema de restaurantes, el tema de comercio en general, definitivamente se debería de tener un crecimiento económico también, ya que uno asume que van a venir más turistas y va a haber mucho más movimiento dentro de la ciudad de Quetzaltenango cuando estos eventos se estén llevando a cabo. Y para nosotros la verdadera herencia que dejan estos juegos son instalaciones deportivas que por las características de Quetzaltenango vamos a ser un centro de alto rendimiento a nivel mundial, incluso superando a Francia, México y Estados Unidos. Yo quisiera decirles que el proyecto de Quetzaltenango 2018 es el inicio. Yo he hecho una lista aquí rápida de lo que se puede hacer. Están los Juegos Bolivariano 2021 que podemos ser candidatos. Están los Juegos Olímpicos de la Juventud 2226 y campeonatos mundiales de cada uno de los deportes del movimiento olímpico. La mesa se va a servir. ¡Gracias! ¡Gracias!